Paseando 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 Oye Guamita No estés llorando Vamos Bailando Con Tai Tai Oye Guamita No estés con otro Vamos Cantando Con Tai Tai Inti Bailarás con Tai Tai Inti Como se baile Carrabalito Es Paseando 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 Años tras años Se ven Para poder Saludar Para poder Saludar Pasearemos Carnaval Carnaval Así es amor Mio Muchacha Abre la puerta Muchacha Abre la puerta Aquí está tu enamorado Aquí está tu enamorado Quiero Quiero dormir Quiero dormir A tu lado Quiero dormir A tu lado Quiero dormir Quiero dormir Pasearemos Carnaval La flor de moradilla, la flor de moradilla En cualquier peña florece, en cualquier peña florece El hombre cuando es soltero, el hombre cuando es soltero En cualquier alma amanece, en cualquier alma amanece Pasearemos carnaval, así es sabor mío Oye guambrita, no estés llorando, vamos bailando con Taita y Tinti Oye guambrita, no estés como tú, vamos cantando con Taita y Tinti Para ti guambrita linda ¿Cómo hacemos el carnaval? Señorita cocinera, señorita cocinera Víndeme una chichita, víndeme una chichita De la pa' una nochita, de la pa' una nochita Pasearemos carnaval ¡Ay, qué rico! ¡Salud, salud! A mí me gusta el cuí, a mí me gusta el cuí Y también papas enteras, y también papas enteras No hay otra cosa más linda No hay otra cosa más linda Cuando besan las solteras Cuando besan las solteras Haceremos carnaval ¡Así es, amor mío! ¡Así diciendo! ¡Vamos paseando! ¡Comiendo cuíes de los ajenos! ¡Así diciendo! ¡Vamos andando! ¡Tomando chicha de pura joda! ¡Ay, Techie! ¡Para el Ecuador y el mundo! ¡Jajá! ¡Jijá! 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 Gracias por ver el video.